Y se está comentando que eres envidioso, me quieren quitar Que están armando su plata y que me cuide de los maliceos Que me lo dijo mi vieja, que en la calle tiene que lo que me da Que tan peligroso y que me cuide de mi sombra Que no te tengo ni amigo, que en la confianza me echa el peligro Que no te tengo ni amigo, que en la confianza me echa el peligro Que no te tengo ni amigo, que en la confianza me echa el peligro No me vayas a ganar, que en la confianza me echa el peligro Yo venía, la vida, si esto te quita Siempre andando tanto el fumado y el café de mí Yo no te paro, tranquilo te quiero vos, que tú lo vienes para los mocos Pero me quieren quitar, que yo me quiero estar Por ese plano se levada, y yo camino con papas de Ojo Me quieren quitar, que yo me quiero estar Por ese plano se levada, y yo camino con papas de Ojo Que yo prendí los velones, para esa gente que me echa mediciones Que yo prendí los velones, para esa gente que me echa mediciones Que yo prendí los velones ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema que tú me llevas? Tranquilo que yo tengo lo mío y sin que no hay problema le voy a dar plomo. ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío y sin que no hay problema le voy a dar plomo. Se está comentando que los habladores de sed me quieren gritar, que están armando sus planos. Se está comentando. Me quieren gritar que se pase en el coro. ¡Ay, Magrime! ¡Fuérselo! ¡Muchos blocos, pingasos pa' locos! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Una fiesta pa' gente adulta! ¡Eh! 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 ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema que tú me llevas? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío y sin que no hay problema le voy a dar plomo. ¿Cuál es la maldita dema? ¿Cuál es la dema? Tranquilo que yo tengo lo mío y sin que no hay problema le voy a dar plomo. ¿Qué es lo que está comentando? ¿Qué hace ser? ¿Y lo quiere quitar? ¿Qué están armando su plan? ¡Se está comentando! ¡Toma, dale, ay, bo! ¿Qué me quieren quitar? ¡Vamos a hacerlo y pago! ¡Lola! 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 ¡Estamos bien!